Hola amigos, como cada semana continuamos informándoles a través de Comunidad al Día. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a continuación, acompáñenos. Hoy queremos hablarles de deporte porque hemos avanzado enormemente en la construcción de distintos proyectos e iniciativas y también distintas mejoras. Un ejemplo de esto son las tres canchas de pasto sintético de 558 metros cuadrados de pasto con sus correspondientes rejas perimetrales. Además, estas canchas de pasto sintético están equipadas con los respectivos arcos de fútbol, drenaje, pozos absorbentes y las cuatro torres de iluminación que tiene cada una de ellas. Es importante que la gente conozca, Mauricio, que estos tres proyectos fueron postulados por nuestra administración al Fondo Regional de Iniciativas Locales y cada una tiene un costo de aproximadamente 60 millones de pesos. Actualmente tenemos tres canchas de pasto sintético municipal en la comuna. La primera de ellas la inauguramos en la Dirección Comunal de Educación. La segunda, Pamela, es la que tenemos acá actualmente en la Avenida Mata. Y la tercera es la del Club Deportivo Lautaro. A continuación los queremos invitar a trasladarnos al lado este del baneario Las Canoas, donde nuestra municipalidad hace un tiempo atrás adquirió un terreno para construir un futuro complejo deportivo. Actualmente se está trabajando en la elaboración de un puente para tener un acceso más expedito hasta este terreno, lo cual se está realizando con fondos municipales. Mauricio, también contarles a quienes nos están viendo que en este terreno ya cuenta con energía eléctrica. Esto gracias a la instalación de una extensión de red para el interior del mismo. Además se están trabajando en distintos proyectos porque la idea es que esto a futuro se convierta en un gran complejo deportivo municipal. Finalmente recordémosles a nuestros vecinos que la directora regional del Instituto Nacional del Deporte estuvo en nuestra comuna y se comprometió a financiar el proyecto de conservación del estadio fiscal de nuestra comuna para el próximo año. Esta es una gran noticia porque estamos trabajando de la mano para construir un mulchen mejor para todos.